Vamos a hablar de por qué están tan enojados en el interior con la organización de la Copa Argentina. Los clubes del interior están siendo perjudicados, según lo veamos, contra los equipos de Primera División, contra los equipos de Capital Federal. ¿Por qué? Porque tienen que viajar muchísimos más kilómetros. Vamos a ver cuál es la diferencia y van a entender el por qué hay tanto enojo. Copa Argentina, San Lorenzo ya le ganó a Racing de Córdoba. Claro, pero el partido se jugó en la cancha de Arsenal. 12 kilómetros recorrió San Lorenzo Almagro. Racing de Córdoba 700. El partido que vimos en el inicio del mediodía entre Vélez y Central en cancha de Temperley. 24 kilómetros para Vélez, 1141 para el equipo que eliminó a los de Gabriel Géince. Este partido que se va a jugar entre Tigre y Guillermo Brown de Puerto Madryn. Se va a jugar en la cancha del Deportivo Morón. 35 kilómetros va a recorrer Tigre, 1362 kilómetros Guillermo Brown de Puerto Madryn. Pero esto no es todo. Presten atención porque se viene un partido bastante controversial donde deberían elegir el estadio adecuadamente. River, Central Norte de Salta. Este partido que se va a jugar en la cancha de Colón de Santa Fe. Acá River va a tener que viajar un poquito más. Claro, pero tengan en cuenta las comunidades de River y tengamos en cuenta los 1100 kilómetros que va a recorrer la gente de Salta. El de Boca lo dejamos para el final. Central, Juventud Antoniana. Partido que se va a jugar en la cancha de Unión de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, de donde es Rosario Central. 165 kilómetros, 1100 para la gente de Juventud Antoniana. Y acá me quedo. Boca Alvarado de Mar del Plata. Formosa o La Plata no eligieron el estadio todavía para el primero de agosto. Elijan Mar del Plata, muchachos. Así pueden llenar el Minela y la gente de Mar del Plata no tiene que viajar tanto. No hay tanta diferencia entre La Plata y Mar del Plata. Y empiezan a ser un poco más equitativos en lo que crearon en algún momento como un torneo federal. Y no lo están haciendo porque están favoreciendo a los clubes de la capital federal.